La motocicleta es un medio de transporte en el que sus ocupantes corren mayor riesgo, pues su cuerpo está más expuesto que cuando se viaja en otros medios. Sin embargo, también tiene la capacidad de vulnerar a otros usuarios de las vías como peatones y ciclistas. Recuerde, usted como motociclista es responsable tanto de su seguridad como de la de otros. Todos los conductores de motocicletas y pasajeros, sin importar su edad, tienen que usar obligatoriamente un casco que proteja la totalidad de la cabeza y siempre debe estar bien abrochado. Se ha comprobado que su uso reduce en un 75% los resultados fatales en caso de accidente. La mayoría de las marcas se entregan un casco al adquirir una motocicleta. Prefiera estas marcas. Algunos motociclistas tienen diferentes excusas para no utilizar casco. Sin embargo, un casco adecuado facilita la visibilidad al tiempo que da protección. La cubierta externa es la coraza que protege el cráneo del conductor de rasguños y fracturas. Sin embargo, un fuerte impacto puede causar graves consecuencias internas en el cerebro del conductor. Es allí donde juega un papel muy importante la línea de absorción de impacto con la que cuentan los cascos. Una vez un casco recibe un impacto, la composición interna de éste se verá debilitada y no cumplirá con su función de forma adecuada. Por tal razón, un casco luego de un impacto, por pequeño que sea y así aparente estar bien, se debe reemplazar por uno nuevo. A la hora de conducir, siempre utilice zapatos cerrados o preferiblemente botas. Nunca lo haga en sandalias. Los guantes son de igual importancia. Le protegen las manos y le ofrecen una mejor oportunidad de agarrarse bien de los manubrios y controles. Lleve puesta una chaqueta aún cuando haga calor. En el mercado podrá encontrar prendas y accesorios de diferentes materiales fabricados especialmente para brindarle una buena protección. Y no olvide utilizar elementos reflectivos, especialmente en horas nocturnas. Así será más visible para otros usuarios de la vía. Novena College Novena College Gracias.